¡Hola Pechuga! ¡Hola Don Papa! ¡Fíjate cómo venimos! ¡Fuera! ¡Fuera, qué caminada va ahí! ¡Usted va para atrás de donde venimos! ¡Ay Dios, ni siquiera se ve la cima de donde venimos! ¿Para que no está ahí? No hay ninguna de esas, pero... ¡Fuera! Si yo cuando veníamos allá, me quedé bien decepcionado ¿Cómo mis pies pueden matar todo eso? ¡Admirado! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo aguantamos tanto usted? ¡Nada! ¿Cómo le salimos como alumnos, Elisa? Salimos buenos ¿Hay otros mejores? ¡No! ¡Darmiraje muchacho! ¡Este muchacho que parece que está todo gordo! ¿Y va a creer que la otra muchacha usted? ¡Para arriba iba rogada! ¡Y para abajo viene como que bala usted! ¡Y no ni... ¡Vaya, vaya! ¡Ni nos esperó! ¿Cuál? ¡Ah, allá! ¡Ah, allá que no está! ¡Ah, no, no está! ¡No se hizo efecto, pero no! ¡Ajá! La verdad, ¿qué comió hoy? ¡Nada va! Yo le di pedazo de pescado a mí ¡Ah, solo eso ha sido! ¡Uy, la pero venía volando esa bicha! ¡Imaginé! ¡Iba a creer para arriba desde que empezamos! ¡No, este ya traigo tapasuros! ¡Uh-huh! ¿Desde allá? ¡Y mire, botó esto! ¡Mire, le vamos a dar parranda porque botó esto! ¡Yo lo recogí! ¡Ahí lo dejó en el camino tirado! ¡Parranda! ¡Sí, le vamos a dar parranda! Bueno, terminamos de llegar, pues tenemos el pecho Creo que sí ¡Ahí sí, creo que sí, pero vuela casi prácticamente sin parar desde las 11 Elizabeth Desde la... Bueno, la bajada, va Y me refiero solo a la bajada porque generalmente las bajadas son fáciles Pero esta bajada, como dicen los colombianos, salió brava Cuesta Si, va en la rodilla para... ¿Ahí viene cuántas veces me caí, cabrón? ¿Cuántas, cuántas, cuántas? Me caí cuatro veces Cuatro veces, vuela ¡Caray, yo que sí, venía! Sí, temblando las piernas ya Y la otra sí sin video También se cayó sin video, pues Sí Le pegó en video, había caído Yo, gracias a Dios, ni una, creo yo O una, parece, la perrallero, ahora fue Que me deslice un poquito Ayer creo que fue ¿Qué es eso? ¿Se cayó en mis piernas? ¡Jare! Pero, imagina, salimos a qué hora, a las cinco y media prácticamente, seis Cinco y cuarto, cinco, un cuarto a las seis Y vamos llegando a dos y cuarto ¿Cuántas horas son? Caminando prácticamente sin parar ¿Ah? Sí, como a las cuatro creo que vienen llegando la gente Este Quiero ver, son Ocho horas prácticamente, cabrón Ocho horas Ocho horas Sin parar Sin parar Y Cuando descansábamos baratito Bueno, eso no era nada Porque descansábamos uno Dos minutos Yo ni siquiera me sentaba ¿Cómo? Si no, que hay un solo Ajá ¿Y esta mochila me lleva súper estresado? Nada más a mí, camarada Si ahorita viera que me dolían los hombros y todo Porque la mía La mía pesa Por lo menos, por lo menos quizás unas 30 libras Ajá No, no le voy a decir ni gracias Creo que no le dice ni gracias Aquí está el cebo va a ir No estaba así cuando salimos Había No había llovido Sí, venía un mojadito Y aparte de eso El pesor del agua es extra todavía Lo importante es que Ya casi llegamos Si no me equivoco A Papichugar, no, no A Papichugar le dicen Que admira Porque le iban cara al niño de 10 años Como dijeron ayer Pero supieron que ya está viejo el Boarute Que hasta Que hasta la llena y el topo ya No dijeron nada Ajá, le vamos a preguntar Elizabeth Y nunca llegamos Pues yo pensé que ya estábamos a la vuelta de la esquina Ya Para que vea Ya está viejo Hasta mujer tiene ya Usted Hasta hijos tiene ya Bueno En el baño queda jodora un montón Ella está cerca la casa ¿Cree usted? Son duros para caminar Para el Pechuga Pero la ventaja de este pechuto No lleva nada de carga también Nada de espesor No es nada hijo Más cinco libras que llevo No fui al baño Si, prácticamente Yo creo que iba a dar los teléfonos aquí Que por fin utilicé los tres Y este cuatro Porque acabó la batería De todo Quizá por el frío Pero lo importante es que ya casi 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 llegamos Pero la verdad que Estuvo brava Sí, la verdad que la bajada como le digo Generalmente la hacemos hasta corriendo Pero esta ha estado pesada Sí, sí, que logramos llegar con bien Gracias a Dios No creo que le tenga la sirena Y que le hagan las pedazas bien Las sopitas Y sopón de gallina Eso me dijo mi mamá cuando lleguemos a Salvador Que le va a tener una sopita Le dijo Quiero que me esté escribiendo Para cuando venga Quiero hacerle un sopa de gallina Y vamos a llegar como a las 12 de la noche Cómo no Crees que no es guaruti No, el siguiente día le dije yo Ah, bueno El siguiente día Ay, esta bozada Si la hicimos pesada Hoy la mochila ¿Para que sí? ¿Para que hable tres a uno de la cama? Ah ¿Y la cama? Pesadísima ¿Y la cama? Yo decía Mejor ni hubiera venido Me hubiera quedado con la lave A la hora digamos De subir y bajar Se siente chivo pues No, es que mire Esto aparte de ser saludable Porque es aire puro 100% Le ayuda a sus pulmones Ejercicio para todo su cuerpo Quema la gordura que anda llevando por dentro La verdad que vale la pena ¿Y cómo va a venir? Venir a Colombia Venir hasta acá como 20 horas Para llegar hasta aquí Y para no ir al final La sirena porque definitivamente va O sea, ¿cómo? No, o sea, imposible La verdad, imposible No haya llegado ni siquiera a este pedazo No No Incluso usted me está Incluso cuando íbamos ahí Usted lo dijo Sí, el que quiera Todavía se podía Porque yo sabía lo que nos esperaba Porque la verdad es que Yo pensé que iba a estar Hasta más difícil Fíjese Para que le iba a ver paja Yo bendecito camarada No, pero siempre Mira pues, mira pues Mira pues Ay, pero el buzo está baboso No cayó, imagínese No, no, pero Eso indeciso es siempre Porque usted siempre ha sido indeciso Yo soy seguro lo que soy Ay, loca Mira el toque de esto Mira Mojado viene Mojadísimo Lo puedo ver que está bien Tócalo, tócalo Ahí lo sí Este espesor extra todavía El agua que nos ha caído encima Casi me bota el peso Ya quiero cuánto pesa Sí, ya pesa sus 6, 7 libras Si nos quedamos ahí Ahí vamos a venir a ver A ver Y ok Baño Baño con ese Pero no zumba No, no, no Y por qué aquí Será para acampar Sí, para acampar Va a estar chivo Sí Y ahí solo tienen uno Va todo feito No, no Y bien raro Solo es jala Y no cierra Cabal, no cierra La usa Ya veo por lo menos el carro Yo sí No, es que sí Ya podemos decir ya Misión cumplida Yo te vacilo y lo llevo Que me duele Esto estuvo Yo creo que de todas las caminatas Que hemos hecho Esta ha sido la más pesada La más extrema Pero la más extrema también Pero valió la pena Porque lo que fuimos a ver Valió la pena Comí nieve La conocí la nieve Y vi de cuando cae el nieve Sí Y también Bueno La más pesada La más extrema Y lo bueno Es que lo logramos Y conocimos Todo lo que íbamos a conocer Y el tiempo estuvo bueno Yo prefiero que esté así No hay gran solazo Definitivamente Si no No se cansa mucho Porque hubiera estado De su lazo No sé Como ya hemos hecho Mira ahí Donde la ves Elisa Ve que elisa Ya veo que está cansada Esa Elisa Y ya nos dejó perdidos La verdad Pero Pero en la subida Nos decepcionó por completo Imagínate que casi casi No llegábamos hasta el punto Hasta la cima Por ahí Exacto papay Porque Yo ya no sigo Decía Qué barbaridad Y nunca llegábamos Ya casi Ya casi Nunca llegábamos Ajá Siente rico Llegamos Ahora sí Buenas tardes Miren la hermosa Que está allá Oh pues bien Pero cansado No sé Sirenita La sopita Ya nos tiene Hija Eso estuvo matadísimo Para que lo esté diciendo yo Cámaras Yo no me siento Joder Estuvo cansado Los labios Los traes maltratados Eso estuvo Como dicen los colombianos Estuvo bravo Hija Primera vez en la vida Que caminamos tanto Recorremos tanto Y lo bueno Que lo logramos Jonathan Por eso se ponen Los de aquí así Por el frío Por el frío Hija Pero Es que Sirena Si usted verá Me muero No hija No se muere No alcanza Le da un patatú Ahí mismo La Nayeli No estaba La Nayeli ¿Dónde está Nayeli? Aquí Aquí está bien tranquilita Dios mío Bicha Que oso Te echaste ¿Por qué? Para abajo Venías como que era Pelota rebotando Y para arriba Ibas como mariquita ¿Qué le pasó? Miren Serena Si por poco No llegamos Por culpa de ella Fíjense ¿Por qué? Porque a medio camino Decía que ya no aguantaba Que ella se quería quedar ya Va que sí Imagínese Y ahora hasta se bañó Se peinó Se cambió Y todo ¿Qué pasó? Imagínese Ah, no se ha bañado todavía Ah, ok Pero aguantó Pero, mire Si viera como iba para arriba Y para abajo Nos dejó perdidos Lo que pasa Que para abajo ¿Qué llegaba usted? Lo que pasa Que para abajo No se siente No, si se sentía No ha bajado usted Por lo visto Cuatro veces Cayó nada ¿Y qué le pasó A su vida Pues Nayeli Si yo la tengo Por guerrera A usted Por ser de la primera Así como Julio Que siempre andan Enfrente Pues sí Imagínese que hasta humo Venimos echando Míreme ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿La subida? ¿Qué fue lo que le asustó? No, solamente Pero mira Aguanta Mira, vos andas Puro hielo Padre santo Si es que le digo Si es que ahorita Como que le inyectaron algo Venía, hija Venía como dijo Como dijo Julito Ponle torbao Vuela, quítate eso Vuela, y viera, sirena Sirena Viera, qué bonito Ahí arriba Valió la pena, la verdad Pero Matadísimo Sí, hija Hasta nevó En lo que estábamos ahí Empezó a caer nieve Fíjense Fue lo más bonito Llegó limón Salí, chile Y hicimos limón Minuta Hicimos allá Comienzo Sí Y era la clave Maxada Bueno, misión cumplida Fuera vez Ya está el agua Con canela Para darle Con canela Con panela No, canela también Ah, bueno Nueva entonces ¿Sabes? Es agua con panela Estaría buena Si le echaran canela También Queda más rica todavía Bueno Felicidades Felicidades Y respetos Para todos los guerreros Porque La verdad que Yo Marita Felicidades Nayeli A pesar de cómo haya llegado Pero lo importante es que llegó Y que llegamos todos juntos Y con bien Gracias a Dios Y que regresamos también Gracias a Dios Sanos y salud Felicidades De ustedes Seis guerreros Cinco guerreros Una Dos Tres Cuatro Ay Dios Hija Ay Dios Hija Desde que salimos de acá Nos hemos parado Yo no me he sentado todo el día Caminar 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 Grabar 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 Caminar 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 Hasta ahorita Son más de ocho horas Caminando Hija Se imagina eso Y mire Es una altura Es un terreno tan feo O sea Feo para Para Así dicen Casi me dieron ganas O sea Como va Y dos te dieron A mi si me dieron va Y dos Si Cuando me paré Cuando me recogí algo Parece que me diste algo Y ganas de vomitar No Ganas de vomitar Para que mire Si Mira Enseño la sirena Mire sirena Que bonito La nieve Mire Todo aquello Lo que se perdió Sirena Vimos Así es la vida Y cuando no se puede No se puede Sirena Fíjate que los panes Que llevamos Se congelaron Se congelaron El agua se congeló Las jardinas se congeló Las manos de la norma Se congelaron Las mías también Se congelaron Miren como vienen de roja Mira la mariposa La mariposa Que dice Mira Mira sirena Por los guantes Epa Mire Por los guantes Epa Creen que no Está chivo Sirena Sí Mira chivo Mire Sí Sí Mira chivo Unico carnal Se es mojado No hay Se es mojado No hay Vale la pena La idea es que cuando Estábamos arriba Se vino Al comienzo Y Javier Lo que nos pasó En lo que estaba Allá arriba Hubo una avalancha ¿Sabes que es una avalancha? No sabemos ¿Sabes que es un tsunami? Norma ¿Un tsunami? Como así Como remolino Como un derrumbe De nieve Y se escuchaba Como que venía Cayéndose todo el monte Ese El cerro Y como que era Trueno así Pero los truenos fuertes Y nosotros Estábamos tomando Una foto Con Armando Nano Y yo Y habíamos terminado De grabar Ya veníamos Y nos habíamos quedado Allá un rato Y salimos Más que estaban nublados No se miraba Que era lo que Salimos pillados Yo el camarero Y eso Que pasábamos Nosotros Pero mirá mamita Allí sí se cansa Pero en ese momento No se sentía Nada de nada Y la muchacha De la guía Estaba con nosotros Es un gran asusto Nos asustó A chiquitos Porque nosotros Entimos que el volcán Venía encima de nosotros Como una erupción La verdad que inolvidable Valió la pena Creo yo Como decía Lo importante Cansados Pero aquí estamos De regreso Y que se miraba Que no iba a haber nada Va de primero Ya me hizo el bulto Hija Ya no tiene la sopita de gallina No Es que allá estuve Con ella Porque A la mujer le dio miedo Y nosotras Hasta por eso Veníamos corriendo Hija Mira yo por eso Venía De carguero No venden Camarón Necesito un caldo de gallina Buca con café La sirena Lo va a tener Buca con café Entonces Como le digo Hay que pagar a la muchacha Así que Felicidades Los guerreros Nayeli Norman Nano Pechuga Y Army Que a pesar De lo cansado Que a pesar De que estaba arrancada Si pero Pero pues si Es obligación Ya prácticamente Para mi Pero la verdad Que a pesar De lo difícil Que estuvo Y es algo Que los suscriptores Están Este Que me dicen A mi Ay Como anseo Para ver Ya van a subir los videos No se Le digo hasta cuando Pero que van a subir Los van a subir Ay ya no me aguanto Por verlo Así es Pero bueno Aquí estamos ya Y mire Esta bicha Lo que lo fregó Fue el frío Mire Y sabe por qué Usted Niña sirena Sabe por qué Le fue mal a ella Por burra Hoy si le queda bien La palabra burra Le dijimos allá Nayeli Comprate un suéter Compró Aquel delgadito Le dijimos Nayeli Comprate un gorro No compró gorro Le dijimos Nayeli Compró aguante No compró aguante Y eso fue lo que La fregó El frío El frío Pero también fue Yo creo que fue La socazón Cuando empezaste a sentir Que iba cansada 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 O tu mala actitud Porque desde el principio Ibas atrás 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 Solamente que Era el frío Asustada o qué Porque cuando empezamos Ni siquiera estaba frío Se quitaron las chamarras Pero este Por eso ahorita Con la niña para abajo Nos sentimos mucho Pero para abajo Niña como bala Lo que necesitábamos Para su vida Que nos diera fuerza Que nos diera ánimo Y dijéramos Si la Nayeli Puedo yo Sí hija Montaña Subimos como unos Cuatro montañas quizás Es que viera hija Si eso fue una experiencia Inolvidable Exageradamente Extrema Y bueno Cansada No extrema tal vez Porque no es algo así Arriesgado Pero extrema Sí Extrema por lo frío Mejor que han dicho Cansada Fue que dije Cansada Miren Venimos mojaditos Hasta la bolsa Que traíamos Que habíamos puesto Nos mojó Pero bueno Llegamos Buena vez Ya está el café Bye Bye